Todos sabemos cuando alguien tiene un buen tono de guitarra, con cuerpo, brillante, pero no chillón Y también reconocemos cuando un tono de guitarra no está bueno Pero quizá no sepas que sobre este tema no siempre sacamos las conclusiones correctas A veces pensamos que un tono de guitarra está bueno y en realidad no Te explico, cuando escuchamos un tono de guitarra en nuestra casa, en auriculares o en parlantes Generalmente no tenemos acceso a escuchar de manera fiel las frecuencias tal y como se presentan en ese tono de guitarra Es decir, hay una diferencia entre lo que está sonando y lo que nosotros estamos escuchando Como resultado, algo que puede parecernos un excelente tono de guitarra puede resultar siendo todo lo contrario, un tono horrible Y una de las razones por las cuales sucede esto es que los graves en especial necesitan cierto volumen y cierta cantidad de espacio Para poder reproducirse y poder ser escuchados apropiadamente Además son las frecuencias que más necesitan de un cuarto correctamente ajustizado para poder escucharlas bien Si no tenés en cuenta esto se puede arruinar de manera inmediata cualquier expectativa que tengas de sonar bien Y es exactamente lo que me pasó a mí después de trabajar un montón en un sonido nuevo Cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo no iba a funcionar, que no servía La cosa fue más o menos así, después de ensayar y tocar durante muchos meses con mi banda en neta Con un preset que armé en mi pedalera fractal alrededor del sonido de un box AC15 Decidí que era hora de cambiar un poco el sonido que estaba utilizando Usar otros amplificadores, otros pedales, otras cajas Cambiar un poco la onda de cómo estaba el sonido porque si bien me gustaba Para algunas cosas no me terminaba de cerrar Entonces abrí el editor de la pedalera y me puse a probar distintos audios Después de experimentar bastante con un montón de amplificadores Terminé armando un preset en función del Fender Princeton Un clásico, clásico amplificador valvular La verdad que estaba súper satisfecho con el sonido que había logrado Estaba tocando acá en casa y la verdad es que sonaba de 10 Así que dije, ya fue, vamos a la sala de ensayo Lo pruebo, toco con la banda y no había ninguna razón para pensar que iba a salir mal Sin embargo cuando llego, enchufo la guitarra, arrancamos la primera canción Un desastre En la mezcla de la banda la guitarra no se escuchaba Cuando se escuchaba sonaba como el ojito En muchos momentos cuando tocaba se escuchaba una bola de graves terrible Y como te decía antes, todo esto tenía que ver con que las frecuencias graves son un poco complicadas Si como yo estás en un cuarto chico sin tratamiento acústico apropiado Es muy probable que se te vuelva muy difícil escuchar bien estas frecuencias En parte esto se debe a cuestiones meramente físicas Las ondas graves vibran a velocidades mucho más lentas Y por ende necesitan mucho más espacio físico para terminar de desarrollarse A la vez que más volumen Por otro lado, si vos estás escuchando con auriculares o con parlantes chicos Se suma otro problema Y es que en general el cono del parlante que estás utilizando Necesita ser lo más grande posible para poder reproducir las frecuencias graves Y en caso de los auriculares, el driver del auricular lo mismo Tendría que ser lo más grande posible Cosa que obviamente cuenta sus límites muy rápidamente en el tamaño de la oreja humana Esto dio como resultado que lo que yo escuchaba en mi casa sonaba así Pero en la sala de ensayo sonaba más bien así Parece mentira, ¿no? Que puede haber tanta diferencia Porque en realidad el sonido es exactamente el mismo No había ningún tipo de cambio en la ecualización No cometí el error de usar otro preset O de variar el preset antes de llegar a la sala Si bien el sonido era exactamente el mismo El cambio en las condiciones generaba una diferencia abismal Y existe una segunda razón para poder explicar esto Y tiene que ver con algo que se llama curva isofónica Quizá te sorprenda escuchar esto Pero nuestros oídos no escuchan de manera lineal las frecuencias En relación a los volúmenes Cuando escuchamos una canción a distintos niveles de volumen Básicamente estamos escuchando cosas distintas Y esto tiene que ver con que la capacidad de nuestros oídos Para escuchar ciertas frecuencias Está directamente determinada por el volumen al cual las escuchamos Por ejemplo, las frecuencias medias son muy fáciles de escuchar para nuestros oídos No necesitan estar a mucho volumen para ser escuchadas Sin embargo, para escuchar la zona alta del espectro de frecuencias Necesitamos trabajar con más volumen Y mucho más aún cuando trabajamos con el espectro grave de frecuencias Esto quiere decir que si hay un sonido muy grave Que sucede a un volumen muy despacio Nuestros oídos directamente no van a poder escucharlo O si lo hacen, lo van a escuchar en un volumen muchísimo más inferior Al que realmente está sonando Por ejemplo, si pones una canción a muy bajo volumen Tu oído va a escuchar con mucho menos protagonismo Del que realmente tienen las frecuencias graves y las agudas Es decir, vas a escuchar muchísimo más medios Como una especie de efecto radio Y esto que parece un dato bastante random Tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando Porque cuando nosotros diseñamos un sonido Desde la comodidad de nuestras casas Generalmente no tenemos el acceso al volumen Al que después lo vamos a tocar en la sala de ensayo o en vivo Y si hay mucha diferencia de volumen Entre lo que nosotros preparamos en casa Al setear un amplificador O almar un preset en una pedalera Como es mi caso Versus el volumen al cual vamos a utilizar este sonido En la sala o en vivo Corremos el riesgo de perder mucha perspectiva En definitiva, corremos el riesgo de que cuando lleguemos al ensayo Sonemos directamente mal O por lo menos que no podamos sonar Como nosotros quisimos sonar en un principio Cuando diseñamos ese audio En función de lo que queríamos hacer Esto nos lleva a dos conclusiones muy importantes La primera es bastante sencilla Y es, si podés hacerlo cuando preparás tu sonido Antes de llevarlo por primera vez a la sala de ensayo Intenta ponerlo al volumen más parecido posible Al que lo vas a reproducir después Así no te encontrás con sorpresas inesperadas Cuando llegues después a la sala O mucho peor, cuando llegues al show La segunda es un poco más general Y tiene que ver con ser un poco más cautelosos con nuestra escucha Ser conscientes que dependiendo de las circunstancias De volumen en este caso Nuestros oídos van a reaccionar de manera distinta a lo que escuchamos Y van a percibir cosas absolutamente distintas en algunas ocasiones Y para los que se preguntan ¿Cómo terminó la anécdota que te conté antes? Al final tuve que modificar la ecualización Para que se adapte mejor a estas cuestiones que veníamos charlando hoy Principalmente teniendo que eliminar de manera determinante Un montón de información en los graves que sobraba muchísimo Un exceso de frecuencias que no era tan evidente acá en casa Y que me hizo mezclarme muchísimo mejor con la banda No solo haciendo más fácil escucharme a mí mismo Sino también haciendo más fácil escuchar a todos los demás instrumentos Te dejo la comparación para que escuches la diferencia vos mismo Y después me decís en los comentarios ¿Qué te pareció? ¡Suscríbete al canal!